Hola, estamos en la premiación de los alumnos del Colegio España año 2017. Sean bienvenidos y disfruten del acto. Acompáñenos. ¿Cómo se siente haber ganado este premio? Feliz. ¿Por qué? Que más me gustó fueron mis profesores porque son buena onda. ¿Cómo se siente ser premiada por el Colegio España? Yo me siento muy orgullosa de ser premiada por el Colegio porque igual es un esfuerzo de por medio de estar ahí atento siempre. A tu hijo, a lo que necesita, apoyando a las tías en lo que necesita y me encantó el premio y estoy muy orgullosa. ¿Qué opinas sobre el año escolar 2017? Bueno, el año escolar 2017 en nuestro colegio fue un año lleno de innovaciones, con hartos alumnos nuevos, con la incorporación de alumnos extranjeros que antes no habíamos tenido. Ha sido todo una muy buena experiencia, trabajamos mucho, los alumnos disfrutaron, la experiencia es nueva, la piscina particularmente. Y vamos a continuar el próximo año con las mismas ideas y, por supuesto, mejorando todo aquello que nos falte. Este año 2017 ha sido un gran año, gracias a todos por su gran esfuerzo. Esperamos vernos el próximo año con gran motivación y seguir siendo alumnos del Colegio España. ¡Chao! ¡Gracias!